Ya, ya mi amorcito, a ver, mírame, ¿te gusta? ¿Sí? ¿Quieres que te compre un motito? Sí. Eso. Mira, es lindo, eh. Saluda, saluda. Cuidado que te caes, ah. Cuidado que te cae, mi amorcito. Agarra, asegúrese bien. Cuidado, cuidado. Así, asegúrese bien, ya. Eh, mira acá la cámara, a ver. Mira acá la cámara, saluda. Es el nefalo. Así, ¿ves? Eso, así. Para todos, dile. Eso, así. Así, mi amorcito. Ya. Asegúrese, agárrese bien de la moto. Agárrate con una mano de la moto y con la otra haces así. Eso, así. Eso. Ajá. Epa, así. Mira acá. Es lindo, eh. Acabó. Gracias.